Soy travieso con rap callejero sin ropa de moda Vestido bien sencillo despeinado voy sin gorra Pues soy un mujeriego y no sé si tengo novia Atrito a mi compu con estudio pa' mi rola Desnominado raro por la forma de terapia Con unos par de escúber me la rifo en cualquier plaza Amanza, hazaña, danza, mi comparsa que no para Cineasta, cibernauta y deseo ser astronauta ¿Cómo me catalogan en el barrio? ¿Quién sabe? Existe que mi rollo siempre se le va algo suave En el rap soy envidiado hasta en mi pinche colonia Pregúntale al auto vampi que son de la zona Me gusta entretenerme simple con un par de nalgas Con esta me acelero un maestro en la terapia Si vas a caer el vampi mira como te lo aviento El nico late y el babu demostrando lo travieso ¿Será que somos tiernos? ¿Será que somos chale? El chiste que mi rollo siempre se le va algo suave Empecé divertido con su Xbox Sentado en el sofá patinando llantas en el caucho Desmadrando autos y ahora me voy pa' la mezcla Tengo un cambio que es donde viene lo más divertido En este poeta escribo rimas a mi estilo vampi La improviso y siento que la lengua se acelera Tiene un poco más de movimiento No soy lento, soy ligero como el viento Soy el veneno que está corriendo en tus venas Poco lento pa' que tengan un poco más de sufrimiento Pues a veces por las calles me la paso violento Travieso con mis rimas Que te aviento y son de calidad Tengo la diversión en el micro, rap tarima Siéntanlo, son rimas finas que se van suave A sus bocinas, a tu Ikaju para la cima Vampi, triple estilo es lo que hoy seca el clima El iBampi mira como te lo suelto El nico late a tu Ikaju demostrando lo travieso ¿Será que somos tiernos? ¿Será que somos chale? El chiste que mi rollo siempre se les va algo suave Me las paso con las nenas como tú sabes pero con tiernas Buenotas como todas buenas con sus buenas tiernas Que no me digan nada, esta es la neta Mi meta es llegar a donde pueda No tengo ninguna regla Que me digan nada, nada más que no se excedan Me gustan margaritas y también hasta las rosas Porque son también bonitas, porque son también hermosas Me paso a otro tema como lo mío que va de lleno Rap es tan candente como lo tuyo que es bueno Me dices como soy, yo te digo soy muy tierno Me porto como quieras y me das lo que yo quiero Pero si tú no quieres a lo macho yo te espero Pues somos una asociación como tú ves de abusivos A mi rau con el vampi demostrando lo creativo Si lasca el el vampi mira como te lo suelto El nico y a tu paju demostrando lo travieso ¿Será que somos tiernos? ¿Será que somos chale? El chiste que mi rollo siempre se les va algo suave Swap, 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 Swap